¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos con Bona Álvarez, nuestra especialista de detallado en Pulex y vamos a hablar de un tema que crea mucha confusión allá afuera, que es ¿cuál es la diferencia entre un cortador y un pulimento? Sin protesto. Bona, ¿tú crees que un cortador y un pulimento es lo mismo? No, no es lo mismo. Un cortador y un pulimento no es lo mismo. Te pregunto yo a ti, si un cliente te pregunta cuál es la diferencia entre un cortador y un pulimento, ¿qué le responderías? Bueno, yo le respondería que son dos productos totalmente diferentes. El cortador es un producto agresivo, abrasivo, que va a quitar parte del clear, parte del transparente y rayones profundos. El pulimento, contrariamente al cortador, va a pulir la superficie y va a sacar brillo. Yo he escuchado que a veces le llaman a todo pulimento, ¿no? Sí. Pulimento grueso y pulimento fino. Otra, había clientes que recuerdo que abrían el galón, lo tocaban y si estaba arenoso decían, ah, este sí es bueno, este es un cortador bueno. Hoy en día la tecnología ya cambió. Podemos tener un cortador que no está nada arenoso, pero sin embargo te quita rayas y te está quitando el clear. Y un pulimento que es muy similar al compuesto, pero realmente no es tan agresivo. ¿Otra manera en la que tú identificarías la diferencia entre un cortador y un pulimento? Otra manera de diferenciarlo sería en la etiqueta. Si tu etiqueta dice compound, es cortador. Si dice polish, pulimento, es pulimento. Exactamente. Esa sería otra. Sí, porque recuerden amigos, en el cortador en inglés le llaman compound, también en español compuesto. Y los pulimentos, polish. Entonces es una muy buena estrategia que estás diciendo, Mona. Perfecto. Entonces resumiendo, estamos diciendo que el cortador siempre va a ser más agresivo y más abrasivo que un pulimento. El cortador te va a quitar clear. El pulimento depende de su abrasividad, pero no tanto. Y lo que recomendamos es también revisar el galón. Que diga compound, cortador o polish, pulimento. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, fue un placer. Y amigos, recuerden cualquier tema que ustedes quieran que nosotros abordemos, por favor, déjenlo en los comentarios. Hasta el próximo texto.